Invitamos a Alejandro Sánchez, columnista del Heraldo de México. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ay, qué bonito se platica con Alex. ¿Verdad? ¿Sí? De repente nos abandona porque anda trabajando y anda haciendo muchas cosas. Se cotiza, se cotiza, Alejandro. ¿Verdad? Y también le damos la bienvenida a Carlos Navarro, reportero del Heraldo de México. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Muy buenos días, gracias por integrarte con nosotros a la revista informativa del Heraldo Televisión. Pues bueno, ya nos comentaban los servicios de emergencia en la capital del país, por lo menos tienen hasta el sábado para operar de manera regular, ¿no? Y están exigiendo y pidiéndole a las autoridades y a la sociedad que cuando tengan que cargar combustible les den prioridad porque tienen que ir a atender emergencias. Una vida puede estar de por medio. Sí, sobre todo porque ya hacías referencia tú de lo que significa vivir en esta metrópoli, ¿no? Una de las más congestionadas en el mundo, donde pues somos propensos a sismos, accidentes vehiculares. Tocamos madera, ¿verdad? Y de todos, hay que estar, hay que estar prevenidos por cualquier circunstancia. Y bueno, sobre todo porque también la autoridad no ha sabido decirnos exactamente cuándo va a quedar resuelto esto. Ese es el principal. ¿Lo sabrán ellos? Pues ayer la manera en que Andrés Manuel López Obrador respondió a esa pregunta, parecía decirnos que realmente no saben cuándo va a poder regularizarse este abasto de gasolina. ¿Será que en este destape de cloaca se está descubriendo constantemente algo nuevo que esto pueda ir frenando, el que ya pues el combustible llegue de manera oportuna a los puntos? Pues un tema interesante, y ahorita menciona lo de los servicios de emergencia. Ayer en la firma del pacto entre el gobierno del Estado de México, de la Ciudad de México y de Hidalgo, entrevistamos a la Secretaría de Salud, Oliva López, y ya nos comentaba que solamente son 20 ambulancias las que cuenta la Secretaría, pero tienen hasta el sábado. Hasta el sábado, la mayoría tiene hasta el sábado. El ERUM cargó antier en la noche reservas y todo, y ya las patrullas están haciendo otro tipo de esquema, ya están sacando a las que normalmente no salen, y ya están dosificando el patrullaje, o sea, las que se quedan en agrupamientos ya la están sacando para dosificar y para evitar que ellos mismos tengan un propio desabasto. Sí, sí. Y bueno, aprovechando que estás aquí con nosotros, Alejandro, interesante la columna que presentas el día de hoy en el periódico, ¿no? Fox y los chupaductos. Sí, sobre todo porque es el origen de este mal, ¿no? Pero si viene desde la administración de Vicente Fox, o era algo que ya se venía, o más atrás, pero se dio a conocer, digamos, más. Sobre todo, de Tona, y donde, digamos, que comienza a visibilizarse el primer caso, es en el año de 2001. Con Vicente Fox. Con Vicente Fox. Con Vicente Fox, hablo en esta historia de hoy del primer periodista, Raúl Gibb Guerrero, que fue el que documentó precisamente las primeras tomas clandestinas en su natal Veracruz, en Poza Rica. Él habla de un caso específico, y sobre ese caso va haciendo la investigación durante un periodo de tres, cuatro años, hasta que el tema llega a la PGR, Gibb documenta nombres y qué bandas criminales son las que hacen la principal ordeña, que antes no se le llamaba huachicol, él lo bautiza como el tema de los chupaductos. Los chupaductos. La banda de los chupaductos, en donde se hablaba alrededor de unas mil tomas clandestinas, en ese momento. ¿En qué punto? Sobre todo en Guerrero, perdón, en Veracruz. En Veracruz. Sobre todo en Veracruz. Y luego de ahí, el tema llega a la Cámara de Diputados, al Senado, se hace un punto de acuerdo para que se llame a las autoridades y revelen el diagnóstico, y Fox lo deja pasar, porque además estaba entretenido ya cuando le explota el caso por 2005, y comienza a ver las primeras incendios, por llamarlo de esta manera, en las tomas clandestinas, él está entretenido con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, porque hay una operación, que eso ya es después público, de cómo él orquestó este desafuero para evitar que llegara la candidatura presidencial. Por eso cualquier opinión que haga Vicente Fox, lastima a los medios de comunicación, lastima a la prensa, porque Raúl Yip, después de dar a conocer esto, fue ejecutado por el crimen organizado. No, bueno. Así que, todo lo que hoy diga Vicente Fox y lo que luego dice Vicente Calderón, perdón, Felipe Calderón, la verdad, debería de indignarnos incluso, porque de mil tomas clandestinas, alrededor de entre 600 y mil tomas clandestinas, hoy tenemos más de 11 mil tomas clandestinas. ¿En qué punto se llegó al descaro total? Por ejemplo, estábamos viendo que hace algunos días descubrieron, dentro de la refinería de Salamanca, tres kilómetros de un ducto clandestino que iba directamente al servicio, sí, en Charolita de Plata, al servicio de Huachicol. ¿En qué momento llegamos a este descaro? Pues, ya el punto de quiebre donde se vuelve un problema donde ya no es un secreto a voces, ya incluso hay una periodista que lo documenta en un libro que se llama El Cártel Negro, habla precisamente de cómo el crimen organizado se trasladó de esos lugares clandestinos, de las tomas de Veracruz, de Puebla, de Guanajuato, cómo se metieron directamente a Pemex y cómo armaron una red. Les pusieron oficinas en Pemex. Con distribuidores. Por eso es importante destacar, yo normalmente trato de ser equilibrado, aunque a veces hay que hacer la crítica constante al gobierno, al PRI, al PAN, al PRD, a quien sea, hay que reconocerle a López Obrador, que es el primer gobierno que lo reconoce públicamente. Claro. Y el punto de quiebre es precisamente con Enrique Peña Nieto. Es donde se degenera. A los descarados. Donde se vuelve lo más descarado, eso no exenta a Calderón ni a Fox, pero se vuelve lo más descarado y las tomas clandestinas se incrementan en más de mil por ciento. Oigan, me encantaría preguntarles a ustedes, bueno, analistas, expertos en la materia, ¿qué les parecen las declaraciones, bueno, a través de su sindicato de Carlos Romero de Chams, hablando de corrupción, aplaudiendo la acción del gobierno? ¿Qué fue lo primero que les cruzó por la mente cuando vieron ese comunicado del sindicato? Sinismo. Sinismo. El señor creo que no tiene cara para hablar de eso. El Pemex, desde que está él, ha habido una ola de corrupción enorme, o sea, hay un reportaje de ese tiempo, se publicó, que se habían gastado más de mil millones de pesos en alcohol, Viagra, medicinas, comidas, grupos versátiles. ¿Hasta pastillitas azules? Hasta pastillitas azules. Y no les dolía la cabeza. No les dolió. Y eso es una clara... Es una clara muestra de que quien coordinaba eso era él, desde arriba, y ahora que venga a decir que apoya al gobierno, todas sus estrategias, sinismo yo lo resumiría. Hoy precisamente en la conferencia de Andrés Manuel López Obrador, habló Alejandro Gertz Manero, que es el encargado del despacho de la PGR, le preguntaban los reporteros sobre, bueno, ¿Por qué no nos indican? ¿Por qué no nos informan sobre las investigaciones, las carpetas? Él fue muy enfático en el decir, cuidar y darle sigilo a las investigaciones. Propiamente habló de que sí existen, ¿no? Sí existen investigaciones. Y incluso el día de ayer comenzamos a ver detenciones, ¿no? Ya comenzamos a ver exactamente a través de las autoridades. Rosiona le dijo que había cinco, ¿no? Exactamente. Ya comenzaron con las detenciones, como para darnos a entender de que sí se está trabajando, no solo se cerró el ducto, sino que sí se están deteniendo a los criminales que se roban el combustible. Sí, pero, que ojalá no se rompa por el hilo más delgado. Exactamente, es lo que te quería preguntar, Alejandro. Porque Andrés Manuel López Obrador, de manera contundente, dijo que no solamente estaban involucrados, tanto en el sindicato, por eso llama la atención este comunicado que emite. Será un doble mensaje. Pues es, más bien yo creo que es tratar de curarse en salud, ¿no? Yo hacía, alguna vez hice un reportaje, no hace mucho tiempo, que decía que Carlos Romero de Shams, acumulaba más denuncias en contra que años de vida, y mira que ya tiene más de 70. Entonces, el caso es que específicamente, sí hay un problema en el que está involucrado, no solamente el sindicato, y trabajadores de primer, de bajo nivel, sino, lo dijo Andrés Manuel López Obrador, están los líderes, los directores de Pemex, e incluso los presidentes. Entonces, aquí el tema, es, que no vaya a quedar en la impunidad esto, porque si algo ha de efecto, hay un estudio que hace la Universidad de Puebla, la Universidad de las Américas, Puebla, donde dice que el gran problema en México, o sea, sí es la corrupción, pero para que haya corrupción, tiene que haber impunidad. Entonces, primero es la impunidad, y luego la corrupción. Si tú atacas el mal de la corrupción, es como no quitar ese cáncer, que permea en el cuerpo de una persona, no le das atención en esa parte, entonces va a seguir siendo y proliferando esa enfermedad. Y somos personas de poca fe en este país, porque ahorita están diciendo, la impunidad, yo creo que sería un aplauso de pie al gobierno federal, el que si estos peces gordos se fueran a la cárcel, pero por otro lado estamos viendo historias de exgobernadores, que tranquilamente, pues, pueden ser declarados presos políticos, o, caso de Elbester Gordillo, pues ahora la vemos radiante, pues, otra vez como en la lucha de su sindicato, somos personas de poca fe, creemos en que esto pueda suceder o no, o ya lo dimos por perdido. Un tema interesante a destacar fue que, antier, en la mañanera, el presidente aceptaba que una de las personas que estaban en la lista de las personas que eran investigados era el general León Travitz, él era el encargado de la seguridad de los ductos de Pemex, y fue exjefe de escoltas de Enrique Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México. Incluso Andrés Manuel, en tono de broma, decía, a él se los dejo de tarea que investiguen, ¿quién es? Nos mandó una señal muy clara que, si ya lo están, o sea, está en la lista, ¿no? Él dijo, no hay nada concreto, está siendo investigado junto con otras personas, pero él es uno de los que está en la lista. Y vamos a retomar lo que dijo Andrés Manuel López Obrador y el resto de los funcionarios que esta mañana estuvieron en la conferencia ya tradicional del presidente de la República. Primero, acerca del abasto y las reservas de combustible. Tenemos reservas suficientes y en tránsito más abasto de combustibles. No puedo decirles por razones obvias ¿en qué cantidad? Pero suficiente para resistir sin problema. Lo que decía Andrés Manuel López Obrador, ya hay comentarios en nuestras redes sociales sobre el asunto. José Manuel Urquijo, te manda a saludar José Manuel Urquijo, saludos a Sánchez, por supuesto. Nuestro ya tradicional amigo Antonio Anistro, que siempre, todos los días está sintonizándonos. Muy bien, Antonio. Nos dice, acá en el norte se ven redes y en algunos menos, que aparentemente es un desabasto al grado de crisis en la Ciudad de México y en algunos estados. ¿Es así o se ha inflado? Ya comentó Rocío Nale que descubrió, aquí está, que descubrió la policía cibernética en distintas cuentas en las redes sociales que están encargadas de crear pánico. ¿No? O sea que la gente está saliendo con todo este asunto y no se hubiera manejado desde un principio el desabasto. Exacto. Y José Manuel Urquijo dice, interesante información sobre la forma en que los propios ciudadanos se ponen de acuerdo para generar información utilitaria en esta contingencia como platicábamos a través de Google Maps que están haciendo este listado en donde sí hay gasolina pues para que llegues directo. Así es. Y bueno, también hay una gran oportunidad para poder conocer de qué manera se puede trabajar y se puede atacar directamente el huachicol. Si tienen la oportunidad y lo pueden ver a través de sus cuentas en redes y en sus dispositivos, hay un trabajo muy interesante realizado este día también en el Heraldo de México sobre las opciones contra el huachicol. Lo puedes hacer si compras la edición impresa o lo puedes hacer por ejemplo si lo tienes en tus dispositivos para la descarga digital. En el mundo utilizan diversas tecnologías para combatir el hurto de gasolinas. Pemex probó los trazadores con éxito. Pero fíjate que a pesar de que existe una tecnología tan importante para descubrir, ya nos lo decía incluso la misma la misma secretaria de energía que tienen una pantalla en las oficinas de petróleos mexicanos donde van viendo el flujo y la entrega del combustible por ducto ubicación precisa. Y cuando baja la presión es cuando detectan inmediatamente que se pueden estar robando el combustible. Ahí tienen en pantalla precisamente la edición que trabaja y coordina Eño Chavarría y Adriana Arias. Felicidades chicos. Felicidades de verdad. Dicen que estos trazadores de los que te comentaba dicen los gasolineros consideran que los trazadores son una opción para acabar con la competencia desleal y el robo del combustible. Son tecnologías útiles e implementarias. Implementarlas en nuestro país sería exitoso. Esto lo dijo Aleraldo de México Fernando González Piña vicepresidente de Onexpo Valle de México y Miriam Grunstein experta de la Universidad Panamericana opinó que México tiene un rezago significativo en el control de cualquier hidrocarburo debido a la desidia la falta de inversión y volvemos a la palabra mágica que ya todos nos conocemos la corrupción en nuestro país. ¿No? Es esto básicamente lo que está dañando lo que está ocurriendo ¿No Alex? Sí y una parte de la estrategia de López Obrador de alguna manera secar todas las gasolineras es para tener ese registro de a quién la compraban es como un borrón y cuenta nueva y eso ahí es donde creo que no le calcularon es la parte que hay que criticar un poco la inexperiencia y sobre todo también el titular de Pemex que no es un experto en estos temas sino su área es otro que tiene que ver con la de las tierras la agrícola pues es que no calcularon lo que iba a representar cerrar las válvulas para que se secaran las gasolineras y el traslado de pipas dicen que es 14 veces más más caro incluso más caro y eso pues de alguna manera es lo que lo que tiene en caos y en crisis pues a la a la ¿no se lo imaginaron tan severo? pues a decir por lo que vimos la manera en que fue siendo la narrativa de no solo de López Obrador sino de los funcionarios el domingo Rocío Nález secretaria de energía estaba disfrutando el partido de fútbol entre Veracruz y Pumas estaba tuiteando eso hasta la criticaron por eso que estaba de fiesta prácticamente y la bronca ella decía que no iba a haber ningún problema cuando 24 horas después ya teníamos todo encima el principal problema y crisis de pues en 39 días de gobierno de Andrés Manuel iba a ser su primer gran problema y eso incluso le ha robado la agenda como hoy bien lo destaca nuestra compañera Marta Anaya que también colaboradora de columnista de este periódico donde dice cómo Andrés Manuel pierde la agenda que había logrado ir imponiendo por la crisis y el desabasto del combustible en el país me están preguntando que qué son los trazadores también lo explica muy bien aquí la gente en el periódico dice los trazadores o marcadores de combustible son moléculas que se inyectan en las gasolinas al momento de ser despachadas en las refinerías o terminales y sirven para identificar la procedencia del producto Alex y detectar adulteraciones cuando se combinan con otras gasolinas esto lo logró hacer por ejemplo Guyana lo logró hacer Serbia y en Colombia entre el 2000 y el 2012 en ese país se redujo el robo de hidrocarburos de 7.270 a 23.000 litros por día o sea en esos países lograron reducir de una manera impresionante el robo del combustible con marcadores como estos exacto pero nos han dicho también los analistas que inyectar esta tecnología en nuestros ductos podría tardar hasta un año que han escuchado ustedes pues es un tema de que el gobierno se abra este tipo de tecnologías que le entre y es con inversión ¿estás de acuerdo? porque pues esta estrategia considero yo que no no fue a grandes rasgos bien planeada porque no contemplaban siquiera que llegara a la Ciudad de México a mí me contaron la creían exenta de acá de la Ciudad de México me comentaron que no creían que le llegara e incluso ayer que sale a hablar el director general de Pemex con Claudia Sheinbaum no dijo ni una sola palabra calladito y él no ha dicho nada incluso es un video no había prensa puede decir no va a haber abasto hay suficientes reservas el señor en ningún momento dijo una sola palabra entonces el tema de la apertura de este tipo de tecnologías si el gobierno quiere ahí están las opciones el gobierno depende y sería una sola inversión fuerte pero que les podría ahorrar mucho a futuro pero después de lo que pierde Pemex al año sesenta mil millones de pesos por precisamente el huachicoleo pues cualquier inversión es mínima la que se haga pues bien estamos viendo en pantalla exactamente ese trabajo interesante te lo recomendamos muchísimo compra tu edición impresa hay otras opciones contra el huachicol y viene exactamente lo que estamos platicando en esta mesa de que va sobre el uso de trazadores o marcadores en los combustibles para evitar el robo de las gasolinas y también aprovechando que se encuentra con nosotros nuestro compañero Carlos Navarro reportero del Heraldo de México tienes un asunto muy importante que también queremos tratar en este espacio y que nos han venido preguntando quienes viven en la capital del país el asunto de la propuesta de regresar a los cuadrantes el conocer muy de cerca a quienes van a ser nuestros policías quienes van a cuidar nuestras calles en nuestras colonias para tener un contacto más directo y no perder de vista al funcionario público platicanos Carlos la semana Claudia Shema en compañía del Secretario de Seguridad Ciudadana Sorta presentaron este nuevo esquema de seguridad la ciudad se divide en cinco regiones norte, sur poniente, oriente y centro se suma a las coordinaciones territoriales que van a ser 72 pero son 847 cuadrantes ¿cómo se definieron los cuadrantes? el registro de delitos de alto impacto la población la superficie territorial el tipo de vialidades y la densidad de negocios así fue como se fueron definiendo los cuadrantes y es un tema muy interesante que decías que la gente tiene que conocer a los policías a los jefes de cuadrante van a ser tres por cada turno van a ser más de 2 mil jefes de cuadrante y tienen 90 días para presentarse con cada uno de los vecinos que habitan en ese cuadrante pero para contextualizar un poco porque es un tema muy sensible lo que ha manejado Shemom desde la precampaña campaña transición y ahora como jefa de gobierno es el tema de inseguridad nunca nunca en la historia de la ciudad de México desde que se tiene registro que es desde 1997 los homicidios dolosos en los primeros 11 meses del año no habían superado los mil en 2018 fueron 1079 y falta los que el 20 de este mes ya van a decirnos en diciembre que ocurrió vamos a tener más tres calas cifras y todo eso tú conoces a tu policía conoces quien cuida tu calle no tengo la menor idea pero me gustaría conocer no pasa contigo Alex tú conoces al policía que cuida tu calle a veces no conoces ni al vecino exacto ni al vecino y con estas chambas tan complicadas además bueno pero finalmente el vecino igual y te ayuda si es tu cuate te ayuda y te dice sabes que aguas porque dejaste la puerta abierta huele a gas pero el que conozcas por ejemplo a estos jefes de sector es importante para que tengas contacto en ellos yo creo que se me hace a mí en lo personal opinión personal se me hace una muy buena a mí también y sumado a eso los miércoles a las seis de la tarde en las coordinaciones territoriales la gente la puede buscar googlear la coordinación territorial procuraduría y ahí le va a salir la dirección va a haber apertura va a estar el jefe de sector el titular del ministerio público el juez cívico un representante del gobierno capitalino como una junta vecinal se podrá decir va a haber cualquier ciudadano va a poder asistir para manifestar oye sabes que necesitamos más vigilancia en el parque porque están asaltando mucho buena idea y si no cumple o sea y el vecino va a ser invitado de nueva cuenta para decirle oye qué onda qué pasó con este si fue no entonces van a empezar a hablar con los policías oye por qué no fuiste o sea porque van a ser evaluados incluso Tomás Priego comentaba el día de la presentación de este programa que abren los gabinetes de seguridad y procuración de justicia de la gente que esto se venía utilizando en el sexenio de Andrés Manuel como jefe de gobierno y en el de Marcelo pero en la última administración y él dice se fue por el caño entonces lo que queremos es que la misma gente nos diga oye está pasando esto en mi calle está pasando esto con el vecino y así generar pues hacer sinergia para el tema de combate a la inseguridad Carlos recuérdanos esta es una iniciativa que inició con Manuel Mondragón y Cal no recuerdo pero se implementó en el gobierno de Andrés Manuel cuando fue jefe de gobierno creo que si fue con Mondragón y Cal con esta propuesta de los policías de cuadrante implementada por Marcelo Obrard también hay que recordar que Marcelo Obrard fue el secretario de seguridad pública que luego decae por el caso de Tlagua y los linchados y uno de los objetivos principales también es la capacidad de respuesta de la policía porque una de las quejas pues yo creo que de las principales es pues le marcamos a la policía y nunca llegan hay una orden muy estricta y dice que mínimo por cuadrante va a haber una patrulla una moto y un dispositivo móvil como los que eran antes el Nextel el radio para para que haya capacidad de reacción eso es lo que que es como mínimo para que tengan ahí y el tema de que se tienen que presentar con los vecinos los jefes de sector precisamente lo que estamos viendo en pantalla lo que estás viendo en pantalla es el trabajo de los cuadrantes de esta manera están divididos así es como se está trabajando es el esquema que se tiene a partir de la actual administración que lo retoma aquí es importante que lo que nos está platicando nuestro compañero Carlos es que no es algo nuevo simplemente se retoma una propuesta ya lo decías en administraciones pasadas con Andrés Manuel también lo trabajó mucho Marcelo Ebrard cuando fue jefe de gobierno de la ciudad de México y así es como estarían divididos entonces si hay un trabajo de mucha comunicación en la cual nosotros como vecinos como ciudadanos tenemos que estar muy al pendiente María Elena porque entonces tenemos que estar en comunicación con estos jefes de sector quienes por ejemplo son jefes de manzana administraciones en alguna unidad habitacional que nos informen cuando hay este tipo de juntas reuniones y ahí expresar cualquier tipo es una responsabilidad compartida es compartida no le dejemos absolutamente todos al policía que está bien para eso es su chamba pero finalmente todos tenemos que alertar y denunciar y el estado de fuerza que va a tener actualmente van a ser 19 mil 500 un policías pero esperan la incorporación de 3 mil 500 más que incluso ya esperan de la academia de policía 500 para empezarlos a incorporar y por ejemplo en Iztapalapa Gustavo Madero que son las alcaldías más pobladas van a tener más de 2 mil policías en estos cuadrantes que se han formado y se sabe algo de esos exámenes de control y confianza me imagino que van a prestar también atención en a quién van a meter a las corporaciones policías es lo que y es muy interesante hace alrededor de un mes antes de que tomara el poder entrevistamos al secretario de seguridad ciudadana Jesús Horta y decía que van a hacer evaluaciones constantes en tema de confianza en tema de cómo se manejan incluso los antecedentes que ellos tengan porque dice yo tengo algo una característica muy interesante es que yo no fui policía yo no tengo lazos ni adeudo nada entonces él decía que podría mover a algunos algunos policías que estaban señalados por actos de corrupción incluso hace tiempo a un compañero de fotógrafo de reforma lo golpearon en el sector Asturias y estaba la investigación entonces ese tipo de casos ellos los iban a estar evaluando es una evaluación muy grande porque son la policía son 88 88 mil elementos elementos y lo preocupante es aquí cuando el policía se vuelve el delincuente ¿en quién confías? pero esto que dice Carlos es un gran dato sobre todo para cuando sabemos cómo ha funcionado la policía en la Ciudad de México y en el resto del país que funciona como una manera de hermandad en donde el funcionario o el jefe de sector tiene compromisos y esto pues de alguna manera es un buen indicador que no tenga estos compromisos expediente limpio pero que tenga lo que pedimos que tenga buenos asesores para que para que las decisiones que se tomen sean las correctas de personas que conocen también a la policía que el expediente sea limpio por ejemplo por supuesto que estemos esperando policías honestos entregados que se vuelvan héroes como lo fueron en algún momento y por supuesto que si hay elementos si estás de acuerdo aquí todos estamos de acuerdo que hay muy buenos elementos en la policía local en las policías de otros puntos del país pero si hay un sector que de repente pues nos causa dolor de muelas y que si se han involucrado han sido deshonestos y desgraciadamente por estos elementos se califica de manera general al resto incluso también algo muy interesante es que va a haber un aumento salarial eso más si la inflación de este año fue de 3% el incremento siempre va a haber 5% en el incremento entonces como mínimo a los policías en esta administración se les va a subir el sueldo en un 30% ok y le vamos sumando el tema de la inflación era lo que ellos se quejaban mucho de ok yo gano 8 mil pesos eso es lo que gana un policía en la Ciudad de México de los más bajos alrededor de 8 mil pesos 8 mil pesos al mes igual fíjate desde los más bajos hasta obviamente van subiendo los cargos subsecretarios y demás si porque al arriesgarse pues también es un compromiso muy fuerte y además los equipos que a veces pues no están ni siquiera bien equipados versus los delincuentes ¿no? si porque se tienen que enfrentar a delincuentes es que están mucho mejor preparados por lo menos en cuestión de armamento en arma en forma de operar y reaccionar y les dan la vuelta y otra cosa que los ata mucho ¿no? a los policías el tema de los derechos humanos ¿no? que ni siquiera luego pueden tratar a los delincuentes tratarlos mal porque se les van encima los encarcelan los encarcelan hasta les pueden quitar les va peor les va peor a los policías por someter a un delincuente tienen que actuar en flagrancia sí pero de repente se ven muy atados de manos sobre todo por el nuevo modelo de justicia exactamente lo que llama la primera acción y todo eso hay que ser deben ser muy cuidadosos deben estar muy preparados para saber qué decisión van a tomar en un momento determinante a un infraganti o en un asunto de alto impacto o de que tienes al maleante allí con el arma en la mano y si le disparas o no le disparas resulta que el maleante eres tú entonces hay que tener mucho cuidado y si necesitan capacitación y por lo mismo pues merecen también ganar ganar de manera decente para que eso también los aleje de cualquier acto de corrupción y mira Raúl Quesada que nos está viendo nos dice que los exámenes de control y confianza es lo primero que se tiene que hacer para confiar todavía más en nuestra policía y tenemos precisamente en pantalla la estrategia de proximidad de cuadrantes ahí los tiene primero maximizar el número de elementos policiales en labores de vigilancia en la calle mediante patrullajes y recorridos a pie tierra el pie tierra es importantísimo definitivamente que es presencial Carlos exactamente punto número dos que era lo que platicábamos el reducir el tiempo de respuesta ante una incidencia delictiva o emergencia al acotar el tramo de vigilancia lo que tú decías que muchas veces tienes una emergencia le hablas al policía o tarda en llegar o no llega entonces con esto Carlos se elimina digamos esa problemática estamos de acuerdo exacto es lo que se pretende eso es lo que lo que se pretende y retomar lo que mínimo va a haber una patrulla y una moto una moto por cuadrante además del dispositivo porque muchas veces pues ellos nada más andan a pie tierra y como llega más rápido los delincuentes se andan moviendo en moto por ejemplo y si lo está persiguiendo correteando un policía cuando los va a alcanzar nos comenta Máximo Martínez Hernández que si fue con Mondragón y Cal cuando se estableció lo de los cuadrantes en la Ciudad de México y él opina según Máximo que ha sido el mejor secretario de seguridad que ha tenido la Ciudad de México aquí nos comenta Máximo Martínez no sé si podamos ver más de los cuadrantes el esquema que estábamos viendo mi querido Manuel para seguir comentando cuál es la idea que tiene la jefa de gobierno ahí lo está el punto número tres que es optimizar la evaluación del desempeño policial al establecer mediaciones de la incidencia delictiva frecuentes y objetivas que permitan así tomar las decisiones inmediatas correctivas sí el hecho de que por ejemplo a una persona a un delincuente lo detengas en flagrancia y de inmediato lo puedas remitir al Ministerio Público oigan porque qué belleza y va a haber premios y que tengan reconocimiento incentivos por haberlo hecho oigan porque qué belleza escuchar los comentarios de antaño de nuestras mamás de nuestras abuelas de ay no es que aquí podías caminar de noche no ahora ni siquiera de día estamos expuestos todo el tiempo completamente y soy de una de una zona que se ha visto de más impactada en la violencia en Tláhuac ahí hice mi niñez mi adolescencia salías a la calle y andábamos en la calle todo el tiempo y ahora ya no se puede en diez años se deterioró la ciudad de México completamente y no se diga en el pasado sexenio tanto que el jefe el jefe de gobierno pues mandó a blindar sus puertas y ventanas eso nos hablaba de la situación en la que estaba la ciudad de México parece un dato curioso da risa pero eso revela realmente el nivel de inseguridad en el que nos llegó y el temor en que dirían las propias autoridades y vamos a ver precisamente la división territorial de la ciudad de México con la cual se han basado precisamente las autoridades anteriores y actuales de la capital del país por la cual se va a trabajar en este aspecto de los cuadrantes en materia de seguridad son cinco zonas dieciséis regiones setenta y tres sectores y ochocientas cuarenta y siete cuadrantes que eso es llama mucho la atención la parte de abajo si alguien se pregunta por qué abajo no se ve tan marcado es que la parte de abajo lo que tiene que ver con Tlalpan y eso ya esa zona es mucho más boscosa ahí está por ejemplo el cerro de la Jusco y otras áreas y la parte de arriba sí está completamente trabajado en zona urbana por eso está tan marcado la parte de arriba o sea del centro hacia arriba que la parte de abajo y era lo que te comentaba que cómo se definieron esos cuadrantes es densidad poblacional el territorio la densidad de negocios el número de vías y el tema de delitos de alto impacto fue como se definieron y fíjense ahí estamos viendo también a continuación el análisis de riesgo por cuadrante ahí están los ochocientos cuarenta y siete cuadrantes se clasificaron por nivel de riesgo tomando en cuenta las variables de extensión territorial la población la incidencia de alto impacto las llamadas de alto impacto al novecientos once las vialidades y negocios resultando tres tipos de cuadrante el alto el mediano y de bajo riesgo y en función de esta clasificación bueno se va a asignar al personal que se va a seguir trabajando con el número novecientos once ya lo dijo Claudia Sheinbaum que en ese aspecto no van a modificar absolutamente nada y se sigue trabajando con este sistema mediante las llamadas lo que hicieron fue nada más sumar el cero setenta y dos a Locatel que son llamadas de no emergencia se unifica y el novecientos once llamadas de emergencia y ese se unifica porque hay más de cien números de no emergencia entonces van a tratar de concentrarlo y contemplan que en un año ya van a como un filtro exacto porque ya ahorita tú marcas cero setenta y dos y te dirige inmediatamente a Locatel ya no es un proceso porque muchas veces llamabas y ellos ya te te enlazaban entonces para evitar ese tipo de pues de pérdida de tiempo ya es directo evitas la triangulación y evitas que sea más lento el servicio y sobre todo que se abstengan mucho en hacer las bromas por favor que en nada ayudan que la mayoría de las bromas que están registradas en los servicios de emergencia vía telefónica las hacen los niños pero bueno ahí están los papás que también las hicimos nosotros yo me quedé así pensando yo alguna vez lo hice pero no estábamos hablábamos de las épocas antes podíamos transitar tranquilamente hoy estamos en riesgo las veinticuatro horas y pues ahorita ya no caben esas llamadas de broma no por supuesto al novecientos once ¿qué opinas Alex? si es una propuesta interesante que se hace para que se implemente en la Ciudad de México sobre todo por ejemplo tú que nos platicabas que vienes de Tlahuac que se ha modificado muchísimo el ambiente social en esa demarcación hoy alcaldía sobre todo porque también pone activo al ciudadano a que esté pues comunicando lo que pasa en su entorno y que no nada más también espere la solución de la autoridad porque cuando hablamos del asunto público creemos que lo público es lo que lo que nos merecemos pero no lo que podemos dar y aportar socialmente entonces este esta estrategia que la guía la autoridad pues representa un un buen pues es un es un buen diagnóstico es un inicio para este diagnóstico pues que tiene deteriorada la Ciudad de México que es la inseguridad que ojalá que ojalá baje y creo que nuestra chamba nuestro compromiso es estar alerta y y si acudir a estas reuniones que se van a hacer en los cuadrantes pues para para dar todos nuestros puntos de vista y marcar esos foquitos rojos de atención de la autoridad que a veces no tiene pues los ojos puestos en todos los puntos ¿no? y nosotros podemos ayudar a que la incidencia delictiva pues pueda bajar pero y parte de la propuesta que se tiene para la utilización de los cuadrantes es el refuerzo operativo policía bancaria e industrial se suma con la policía auxiliar ¿cierto? y más los los egresados de la academia de policía que van a ser 500 que contemplan son alrededor de 3 mil nuevos elementos que buscan sumar la la el estado de afuera se contempla más de 32 mil si no me equivoco y este y ya cuando estén recién incorporados el tema de policía auxiliar policía bancaria policía preventiva y los egresados de la academia de policía pero también destacar que 2018 fue un año desde el en el nuevo milenio en 2017 fue el primer año que se registran más de 200 mil delitos y en 2018 así como viene el promedio va a cerrar peor en tema de por ejemplo lo que mencionaba homicidio doloso el robo todos los este tipo de delitos aumentaron en comparación con el 2017 y fue el peor año incluso el tema de narcomenudeo hasta noviembre de 2018 se han registrado más de 5 mil denuncias lo que representa un aumento de más del 100% y el dato que es muy alarmante es que Inegi señala que la cifra negra o sea los delitos no denunciados en el país es de más del 95% oigan Enrique Peña Nieto si va a salir en los libros de texto como el peor presidente de México yo quisiera saber eso pues es que hay muchos hay muchos indicadores que lo van a meter Mariano no se quiso comprometer nada más yo creo que los indicadores lo van a meter de manera automática por lo menos en un pues si no en el peor como uno de los peores porque es el momento en el que en el que los gobernadores se les consecuentó a tal grado fíjate desde que México es independiente al año dos mil por ahí antes del dos mil solamente un gobernador había en la cárcel que es el gobernador de Quintana el ex gobernador de Quintana Roo y eso porque se peleó con Ernesto Zedillo y él lo acusó de narcotraficante que las pruebas dicen que sí tenía anexos y de ahí para acá ha habido por presión social de la ciudad de la sociedad civil organizada había más en este momento entre entre gobernadores consignados algunos que están prófugos y otros que están en proceso hay alrededor de siete gobernadores entonces el ranking de todo lo negativo aparece el ranking de Pemex el ranking de la inseguridad de los homicidios precio del dólar muy bien todo eso lo meten automático hace rato que comenzamos platicando sobre el asunto de las gasolinas cómo tienen que estar los servicios de emergencia listos que se debería dar prioridad porque se pueden presentar emergencias como lo son temblores por ejemplo padecimos uno muy fuerte en el dos mil diecisiete y rapidísimo hago enlace vía telefónica con Francia Gutiérrez representante de los damnificados unidos de la ciudad de México nos tiene información importante Francia qué bueno que puedes tomar la llamada con nosotros buenos días buenos días mariano buen día muchísimas gracias Francia y mira tengo entendido que vas a tener una reunión y qué tan cierto es que ustedes pudieran irse a un tipo de plantón también en la ciudad de México pues ayer pues ayer lo tuvimos que hacer fíjate nuestra primera movilización en esta administración porque también hay desabasto de acuerdos y de soluciones de fondo a los damnificados es muy desesperanzador que en la campaña nos hayan dicho que iba a ser un gasto prioritario y que en el presupuesto se le haya recortado 50% de lo que se asignó el año pasado a pesar de todas las partes opacas no transparentes y demás esto tendría que haber significado que estamos avanzando en un 80% y que solo faltaría con lo que aprobaron este año pues resolver lo mínimo y la pirámide es invertida estamos todos los damnificados sin volver al día de hoy a nuestra casa si acaso 23 edificios ya estamos en obra pero para la familia de Oriente todavía no hay nada de ruta de reconstrucción de rehabilitación o de reubicación hay edificios que están desarrollando su proyecto ejecutivo y al día de hoy no tienen la certeza de cómo se va a ejecutar el recurso para esos proyectos de rehabilitación ¿Dónde es el plantón y si es de carácter permanente? Fíjate que ayer nos tocó una noche muy fría estuvimos pues porque semanalmente estábamos teniendo reuniones con el comisionado César Cravioto pero llevábamos cinco reuniones en las que no se implementaba ningún acuerdo entonces hace quince días solicitamos la presencia de la jefa de gobierno como lo hemos hecho desde el inicio que quedó electa queríamos reunirnos con ella y no ha sido así entonces pues tuvimos que empezar este pequeño meeting plantón lo levantamos cerca de las once y media con la presencia del subsecretario Arturo Medina pues habrá que decirlo se ve que está al inicio de sus funciones como administrador público porque le falta sensibilidad para hablar con la gente y él admitió que no tiene las atribuciones para atendernos pues lo que nos ofreció fue una reunión hoy a las seis y media con la secretaria de gobierno Rosa Isela Rodríguez y lo que le solicitamos es que no sea una reunión desde cero para contarles que tembló hace dieciséis meses y que vivimos en la calle desde hace dieciséis meses entonces tenemos muchas propuestas que les hemos llevado a la mesa y queremos la ruta de los acuerdos que ya teníamos arrancados a la administración anterior Francia y no les han dado como justificación el que no les han prestado tanta atención estos últimos días por la contingencia del desabasto de gasolina o no les han dicho nada ni siquiera fue el argumento fíjate todavía cuando se presentó el tema de la caravana migrante pues el secretario de los con ese tiempo pues nos pidió un poco de comprensión nosotros comprendemos pero nuestra migración también es completamente pues atemporal parece que nos quieren dejar vivir ahí en la calle sin embargo no fue el tema que hayan expuesto lo que incluso este señor ofreció es que pues nos fuéramos a formar a las cinco de la mañana para que dos de nosotros pues estábamos más de doscientas personas anoche fuéramos atendidos en esas audiencias públicas pero nosotros somos pues ya un proceso organizado pues no se nos puede pulverizar en esta atención uno a uno cuando nosotros ya tenemos toda una agenda y ya sabemos cómo va a ir la reconstrucción de nuestros hogares no estamos improvisando Francia ¿cuál es la siguiente reunión? si es que hay una próxima reunión ¿cuáles son las acciones a seguir que van a tomar ustedes los damnificados unidos de la Ciudad de México? Justamente hoy a las seis treinta de la tarde con la secretaria de gobierno Rosa Isla Rodríguez y nuestra siguiente acción es nuestro encuentro número doce de damnificados lo tendremos el próximo domingo en el campamento de taller veintiuno en donde pues también los compañeros de ese predio pues están pidiendo y haciendo guardia constantemente entonces es la la doceava vez que nos reunimos y en la que invitamos a otros damnificados que no hayan tenido atención a que nosotros compartamos la la ruta porque desde ese proceso de organización hemos logrado tener desde dictámenes hasta recursos de reconstrucción y de rehabilitación Muy bien pues Francia estaremos al pendiente de la reunión que tengan con la secretaria de gobierno de la Ciudad de México también nosotros trataremos de acercarnos a las autoridades para platicar y conocer de ellos su punto de vista y al pendiente de ustedes y las actividades que estén llevando a cabo saben que aquí tienen un espacio para que puedan platicar cómo va el desarrollo de su situación y estamos al pendiente Francia Gutiérrez representante de damnificados unidos de la Ciudad de México muchísimas gracias gracias buen día hasta pronto muy bien entonces ahí tenemos la opinión que tiene Francia sigue siendo un problema la cuestión de la comunicación ellos están argumentando que no tienen el acercamiento total o como quisieran con las autoridades de la Ciudad de México en este aspecto de la reconstrucción de la capital de Francia ¿te acuerdas cuando platicamos con ellos regresando al tema de que todo lo malo había pasado en el sexenio anterior o los picos más fuertes en México que hablaba que pues nunca les ayudaron y que los fondos no se saben como en dónde quedaron ¿te acuerdas? así es y nos indican en este momento que allá en Venezuela la toma de protesta de Nicolás Maduro en un siguiente mandato hablando de polémicas en la siguiente administración algo muy polémico por supuesto son imágenes completamente en vivo las que estás viendo a nuestra espalda de la toma de protesta de Nicolás Maduro como presidente de su país Venezuela ¿podemos escuchar? ¿podemos escuchar un poquito mi querido Manuel? procedió a tomar el juramento de ley al ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela reelecto para el periodo 2019-2025 y según lo establecido en el artículo 3 de la ley sobre la llave del arca que guardó que guarda el libro de actas del Congreso de 1811 hizo entrega de la llave del arca ubicada en el salón elíptico del Palacio Federal Legislativo y de la llave del sarcófago que conserva los restos mortales del Padre de la Patria en el Panteón Nacional en fe de lo cual firman la presente acta firma del acta de juramentación ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela de Venezuela pues ahí está la imagen te la estamos transmitiendo completamente en vivo en estos momentos Nicolás Maduro un asunto mi querido Alex que le llamó muchísimo la atención y además fue muy polémico por la respuesta que dio México la respuesta que dieron otros países en el tratado de Lima unos estaban en contra y México dijo no me meto en asuntos de Venezuela si llega a su segundo mandato de seis años de una manera muy cuestionada por el grupo de Lima pero también por la Unión Europea que hay que recordar que es este bloque de dieciocho diecinueve países que tampoco le dan el respaldo por lo que consideran un régimen dictatorial a mí me tocó la oportunidad de estar como enviado en dos mil dos en el primer proceso de referéndum revocatorio de Hugo Chávez y luego regresar doce años después a Venezuela que es el tiempo exactamente a dos mil catorce chútate doce de Chávez y doce de Maduro y doce de Maduro porque además es una línea completamente igual es una línea aparentemente bueno el objetivo del socialismo y de la revolución bolivariana con el mismo objetivo pero Maduro no es Hugo Chávez y lo digo en el sentido de que se volvió más violento Maduro porque de alguna manera Hugo Chávez tenía un encantamiento y tenía de lado cierto ángel digamos tenía un ángel muy diferente al de Maduro Maduro más rígido duro fuerte a mí me tocó ver como los que eran chavistas ya no necesariamente le dieron el apoyo al madurismo podría volverse más caótica la situación de Venezuela en estos seis años todavía podría haber más caótica yo creo que se va se va en dos mil catorce por ahí del mes de marzo arreció la violencia política hacia las protestas que iniciaron lo que llamó un intento de la revolución vino tinto que al final de cuentas no se consumó en donde jóvenes de todas las universidades del país de allá de Venezuela se conjuntaron para hacer manifestaciones y fueron reprimidos a balazos y hubo alrededor de veinte muertos en un periodo de dos meses precisamente por estas protestas estas protestas sociales y sobre las protestas sociales además de la inseguridad por el desabasto de medicamentos el desabasto de alimentos tocas un punto bien importante estamos conscientes todos de que previo al gane de Andrés Manuel López Obrador pues una de las incertidumbres era el famoso nos convertiremos en Venezuela y ahorita con este tema del desabasto en la gasolina volvieron a la luz esos mensajes contra el gobierno de AMLO que decían ya ven así empezó Venezuela al rato va a haber desabasto en las medicinas en los alimentos ¿se puede? o no se puede? creo que es un contexto completamente diferente el desabasto aquí de gasolina no creo hay cosas que son muy similares al final de cuentas los líderes carismáticos tienen ciertos su perfil los hace similes a personajes similares ideológicamente ideológicamente y de manera de acción de tener a la gente de encantar de tener esta capacidad de convencimiento creo que en la política en la política nacional tanto como en la política económica yo no no me arriesgaría a hacer un punto de comparación vamos a escuchar perdón que te interrumpa mi querido Alex vamos a escuchar a Nicolás Mabur que es un paso que es un paso de paz para nuestro país ciudadano Diosdado Cabello Rondón presidente de la asamblea nacional constituyente compañeros constituyentes presentes presidentes de las comisiones de la poderosísima soberanísima plenipotenciaria y originaria asamblea nacional constituyente electa por el pueblo y que tiene los poderes supraconstitucionales de la nación gracias por estar presente ciudadano Michael Moreno presidente del tribunal supremo de justicia magistrados magistradas me siento muy feliz de estar junto a ustedes en este extraordinario recinto que es la sede del máximo tribunal de justicia de nuestra Venezuela ciudadano Tarek William Sack presidente del consejo moral republicano el cuarto poder constitucional establecido en la constituyente y en la constitución del año 99 Venezuela tiene cinco poderes constitucionales el poder ciudadano fue una creación del libertador Simón Bolívar rescatada y traída al siglo 21 por el comandante Hugo Chávez en la constituyente y en la constitución que hizo nuestro pueblo y aprobó por referéndum en el año 1992 Ciudadana Presidenta